El pasado jueves se reunió una autoridad de sindicales y el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Esparza Reyes, esto con la finalidad de abordar el tema de la basificación de maestros que elaboran en condiciones irregulares. Queja que días atrás llevó a una manifestación. En las instalaciones del IEA, el secretario general de la sección 1 del CENTE, Ramón García Alviso, habló de lo provechoso de dicha reunión. Sí, en la mañana tuvimos una reunión, la primera reunión de acercamiento con el director general, al cual él nos ha solicitado que tengamos ese acercamiento, ese diálogo, esa comunicación para poder dar respuesta a los planteamientos que hemos entregado. Eso lo platicamos en la mañana y el primer acuerdo fue que instaláramos una mesa de trabajo para abordar el tema de dos temas principales, que es el tema de preescolar, lo de la rezonificación y la otra mesa que se instaló es con toda el área laboral por parte de la organización sindical y los jefes de departamento para revisar lo que corresponde a cada nivel educativo. Hace un momento ya instalamos las mesas, en un momentito más le mando el comunicado y las fotos de esa reunión. El compromiso es sumar esfuerzos para poder dar una respuesta a los planteamientos que se han entregado por parte de la organización sindical y buscar coincidencias, buscar coincidencias y buscar cómo sí, no cómo no. Ese es el compromiso y el acuerdo con la autoridad educativa. A palabras del representante sindical, el próximo martes será trascendental en las negociaciones, por lo que se espera que ese día se resuelva parte de la problemática de los docentes. Al tiempo que dijo que no bajarán la guardia y aunque no descartó un paro laboral, señaló que seguirán manifestándose, pero laborando y cumpliendo con su responsabilidad. Claro, claro, la organización sindical siempre le ha apostado al diálogo, a los acuerdos, a avanzar en el tema educativo. Hoy no será la excepción, aquí tenemos un magisterio responsable, comprometido con su tarea educativa. Los compañeros estarán trabajando desde su espacio, desde las aulas y nosotros haremos lo que nos toca conjuntamente con lo que le corresponde la autoridad educativa. Ese es el acuerdo, ese es el compromiso. Nosotros siempre hemos buscado cómo avanzar a través del diálogo, pero bueno, en muchas ocasiones se requiere que se escuche la voz de los compañeros y la autoridad educativa ha mostrado ese interés, esa disposición, esa voluntad para poder dar respuesta a los planteamientos que hemos entregado. Con imágenes de Oscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.